Kylie no es de él. Y sigue burlándose en la cara de Yailin y de Tecachi City Night. Aquí vemos que Anuel AA dice lo siguiente desde su cuenta de Instagram. Hoy iba a anunciar música nueva, pero mi hija me dejó sin palabras. Está hermosísima. No le presten atención a lo negativo. Música nueva en camino. Vemos un Anuel renovado. Un Anuel creyente en Dios. A pesar de todas las circunstancias que han sucedido en contra de su hija. Hoy, en el día de hoy, sí, hoy, nos deja sin palabras. Pon estas palabras para Cataleya. Que bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Con mi hija está más rica que ayer. Te lo juré que me volverte a ver. Monita por fuera, monita por dentro, eres el monito. Monito. Mino . En mi hija está. Una vez, meLE. Conmigo a CSOL ni 꼭 designated. Otra vez va el chоты. Digo. Y... Tú... Gracias.